Cuando supe que existía un ser, señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser, su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre Como las palomas era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora Ahora es de mí, puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre Como las palomas era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora es tarde Ya te olvidé Vuelvo a salir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste de tu vista entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me subiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rodarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Que después iría a rodarte y a pedirte un beso Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé